Voy a presentar una queja porque la mayor parte de los candidatos de los diferentes partidos políticos empezaron sus campañas yendo a misa. ¿Quién lo dijera? El Partido Humanista se identifica pues con la grecatólica. Escuchemos a Nora Hilda Pérez. Por hacer proselitismo en un lugar de culto religioso, donde fueron sorprendidos haciendo proselitismo. El señor Antonio Acosta de Villagrán y el señor Joventino López de San Francisco del Rincón y en contra del señor Héctor López Santillana también por hacer actos de proselitismo.